Nuestra moción, además de defender la conexión por Vitoria, lo que viene es a exigir que no se dilate más esta decisión. O negocian ustedes muy mal, o realmente esto nunca ha sido su prioridad. Han puesto mucho empeño para atraer a los presos de ETA, pero para atraer a la alta velocidad nunca han puesto ningún empeño. ¿Vamos a tener un gobierno de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria que pelee por los alaveses o vamos a estar pendiente de lo que digan los demás? Yo primero soy alaves y luego de PP. Yo defiendo a Álava y lo que me gustaría saber es si el peño y el alaves está dispuesto a defender a Álava o está pendiente de lo que diga la señora Tapia, Geroabay o el Susu Korda. Aquí estamos, en las Juntas Generales de Álava, para defender el interés de los alaveses. Y yo aquí vengo a defender el interés de Vitoria Gasteiz, donde nos estamos jugando mucho. Y ustedes no sabemos a qué están jugando en este asunto tan importante. Nada más y muchas gracias.